¡Suscríbete al canal! ¡Saltar, espintar, mantener, bla, bla, bla! Ok. El objetivo es ir pasando por estas luces amarillas. ¡No mamen cómo salta, güey! ¡Poca madre este pedo, eh! Dice, puedes abandonar el tutorial en cualquier momento. Usa el menú emparejamiento. ¡Ah! Locomoción con no sé qué chingadera. Tengo flojera, güey. ¡Sí se esparta! ¡No mames! Oye, ojalá que Crane hubiera saltado así, cabrón. Mmm... ¡Sprintar, saltar! ¡Ah! Con L1. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Sí! ¡Mta madre! Tengo que pasar a la de vos por allá, güey. ¡Ah, huevo! ¡Me caí! ¡Puto! ¡Venga! 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 Oye, qué maravilloso está esto, eh. Dice, ataca con garras. Dice, el audio del cazador X sirve para atacar con sus garras con R2. Aullido. ¡Mmm! El aullido sirve para, ¿qué? Aturdirlos. No puedo agarrarme desde tan lejos. Ok. Ah, no. O el aullido lo que sirve es para detectarlos, ¿no? ¿O qué pedo? Dice, un salto letal. Cuadro es su arma principal y permite acabar con las víctimas de una vez. ¡Mmm! Ah, sí, es que, básicamente, el aullido es eso, güey. Es para detectar. No, 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 no. ¡Qué poca madre, güey! ¡Qué poca madre! Impulsa, desee, aullar y salto letal. Dice, cuando la luz ultravioleta te ilumina, tu energía se consume rápidamente. No puedes hacer un salto letal, al menos que tengas toda la energía. ¡Ah, la verga! Dice, cuando tu energía desaparece por completo, tu velocidad, movimientos, la altura de salto se reducen considerablemente y la locomoción con zarcillos ya no es posible. Dice, golpe terrestre. Un golpe terrestre exitoso te ayudará a escapar más fácilmente. Si tienes poca energía, mantén y suelta R2 para derribar a los enemigos. ¡Ah, ok! ¡Ay, pero se lo derribé, güey! Derribate a chingar tu madre. ¡Ah! 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 ¡Maldito humano de mierda, deja de... ¡Hijo de tu puta madre, ahí está! ¡Pinche luz ultravioleta, güey! Yo nunca la utilicé cuando jugué la campaña, güey. ¡Qué pendejo! Sinceramente, ¡qué pendejo! ¡Ah, ok! ¿Tengo que subir ahora? ¡Apárate de algo! ¡Rápido, papito! Venga. Dice, defensa de nidos. El objetivo principal del enemigo es destruir tus nidos. Es vital que los protejas a toda costa. Si destruyamos los generadores de colérico en cinco nidos, perderás el nido, bla, bla, bla. ¡Ah! ¡Ah! Excelente, eh. Invade una partida. A ver. ¿Cómo he invado la partida? Mejor me voy, cabrón, porque están follando. ¡Mueltro, bastardo! Madre de tu hijo de puta madre. ¡Venga! Bueno, ¿cómo? Dice, ¿puedes abandonar tutorial en cualquier momento? Usa el menú emparejamiento para invitar, no sé qué. Aquí está, emparejamiento. Partida rápida, buscar partidas. Partida rápida, a ver, busca lo que sea, señores. Quiero ser el pinche zombie. Ok, ya pasamos el tutorial. No hay pinche pedote que valga, güey. Vamos a ver qué pedo. Uniéndote. Ok. Bueno, si se dan cuenta, cuando terminé el... Por lo menos la primera parte del tutorial decía... Que podía... No puedes unirte a la partida de inversión, fallar por otra partida. Inténtalo de nuevo, chingada. ¡Madre! Mod multijugador habilitado. Procesión nuevo, bla, bla, bla. Güey, pero está emparejate con otra, güey. Rápido. Bueno, como les digo. Ahí decía que podía invadir una partida de otros jugadores. O sea, básicamente mientras un jugador está jugando tranquilamente su campaña. Yo puedo meterme y empezar a cagarle la vida, güey. O sea, a mí nunca me pasó eso, puta madre, güey. O sea, no puedes unirte, no se ha podido conectar con la partida. ¿Por qué, güey? Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar entonces el manejamiento. En vez de partida rápida hay que ponerle a buscar partida. Bueno, a mí nunca me sucedió eso. Porque yo tenía desactivado precisamente esa opción. Tenía desactivado. Yo nada más le puse de un solo jugador. Que nunca se me metiera nadie, güey. Ciudad vieja, de online, de jugadores ping. No mames, 5 de 4 jugadores. ¿Cómo es posible eso, güey? A ver, vamos a meternos a esta, güey. Que de 3 de 4. Por eso es que nunca me invadieron a mí. ¡Uy, puta! Güey, no puedo meterme a ninguna, cabrón. ¿Qué pido? Muy largo, güey. Lárgate, lárgate. Güey, métete en una maldita partida, cabrón. A ver, otra vez no sé intentarlo, güey. Si no, pues, nos quedamos en el puro tutorial, señores. Porque, pues, ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo. Yo estoy intentando meterme a una maldita partida. Como cualquier ser humano normal. Y yo no sé por qué carajos no me deja, güey. Simple y sencillamente no me deja. Básicamente solo puedo jugar el tutorial o jugar contra la máquina, güey. O sea, no tiene gracia. Miren. ¿Ya? Conectado al juego. Ah, miren, ya entré. Ya entré, ya entré, ya entré. No puedes unirte, chingad. Madre, güey. Hijo de tu puta madre. Ustedes, ¿qué pedo, güey? Güey, ¿por qué no puedo unirme a la maldita partida? Porque ya me quemé las nalgas. Bueno, vamos a volver a intentarlo, güey. Ya por última, por última ocasión, güey. Ya la neta. La neta, la neta. Ya, güey. Está cabrón este pedo, eh. Está cabrón. No entiendo qué es lo que está fallando. Si es el PlayStation Network lo que está fallando. Si es el juego. No sé. Pero bueno. Básicamente. Sea como sea. Si no se una ahorita ya a la verga, güey. Chingar su madre. La neta. La neta, pariente. Puro fierro ese. Me mandó a la verga otra vez. Bueno, señores. Sinceramente no sé qué putas es lo que esté pasando, güey. Voy a intentarlo nuevamente. Pero ya después. Otro día. Posiblemente sea PlayStation Network lo que está. Lo que está de pendejo, güey. O quién sabe. Tal vez sea el juego. No sé. No sé. Pero bueno. Independientemente de todo. Por lo menos. Este gameplay cumple con su cometido. Que era mostrarles el modo zombie. Solamente les mostré el tutorial. Pero básicamente. Es lo mismo. Miren. O sea. Ya saben que para atacar. Miren. O sea. Me le aviento, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. De esta manera. Detecto a los humanos. ¿Sí? Detecto a los humanos. Ok. Súbete a esta madre. Venga. Detecto a los humanos, güey. Me les aviento. Pinche humano, ¿eh? Ah, jale de huevos, cabronazo. ¿Cómo? ¿Cómo madre entro, güey? El pendejo se murió, güey. Pero bueno. Básicamente. O sea. El propósito del video era ese, ¿no? Ya se los mostré. Ya saben cómo es. Es básicamente lo mismo. Yo supongo que la única diferencia es que obviamente aquí los humanos solo me están atacando con combates y pendejadas así. Y hay algunos que incluso ni siquiera me atacan, güey. Entonces. Ahora. Venga, hombre de hijo de puta madre. Venga, me está agarrando a batazos hermano. Me mató. Saliste, verga, güey. Quedé con cero de vida, güey. No sé cómo es posible eso, güey. No sé cómo eso es anatómicamente posible de hacer, pero... Vamos a rescatar otro nidito de amor, güey. A ver qué pedo. ¡Ah! ¡Wheat the fuck! ¿Pero qué pedo con ese salto, güey? ¡No! 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 Está, está, está dando la espalda. ¡Ah, madre! Me dio la luz ultravioleta, güey. Me están cogiendo, güey. Me están follando, me están follando. Maldita luz de mierda. Necesito recuperar mi energía para aventarme el E. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que se quite la luz, que se quite la luz, que se quite la luz. Listo, pues bueno De hecho, de hecho De hecho, regresé al principio O sea, de aquí había salido Bueno señores, vamos a dejar hasta aquí el video Espero que estén disfrutando de este desmadre señores Y si es así, pues bueno, recuerden dejar su like Favoritos, suscribirse, comentar y compartir Y si quieren más señores Si quieren más de este tipo de juego Del zombie Pues de ser el zombie Y de cagarle la partida a otros hijos de perra Pues bueno, déjenlo en los comentarios A ver, voy a seguir intentándolo A ver si logro conectarme ¿No? Algún pinche día Bueno, yo soy Ramecadena Señores, ya saben que este pedo es Dian Lai Bueno, antes de despedirnos A ver, antes de despedirnos Para que vean que soy buen pedo ¿Ok? Buscar otra partida, ¿sí? Antes de despedirnos Para que vean que no es pendejada mía, güey Vamos a poner a buscar otra pinche partidita A ver qué pedo Buscando rivales adecuados Ok, chiquidad Sesión actual Nivel 1 Modo C El zombie Ok Al parecer ya encontró Y al parecer me volvió a mandar a la verga Como es la maldita costumbre, ¿no? A ver tu madre, hijo de tu pinche madre Vamos a correr por acá, güey Triste madre, güey Triste madre, está Bueno, ahora sí, señores Yo soy Ramecadena Esto es Dian Lai Y nos vemos Hasta la próxima, señores Chao